El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, sin embargo, pues es solamente un tema de detención, pero cualquier situación pues obviamente tendría que ser escuchado por mayores de 18 años y si hay menores de edad, pues acompañados por un adulto responsable, ya que se comentan sobre temas de drogas y armas. Por su atención, gracias. A ver compas, han ocurrido detenciones en Salvador Escalante y en Tizio. Ahorita vamos con ese detalle. Salvador Escalante detuvieron a ocho personas en posesión de drogas y un vehículo. Según la información de La Voz de Michoacán, esto es derivado de una acción operativa de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Fiscalía del Estado, donde aseguraron a tres personas del sexo femenino y cinco hombres en posesión de varios envoltorios que contenían hierba verde seca con las características de la marihuana y otra, al parecer, metanfetamina, así como un vehículo relacionado con el hecho. Como resultado de labores operativas en la demarcación, los llamados agentes de la Policía de Michoacán y de investigación ubicaron a los ahora detenidos, a quienes tenían en su poder varios envoltorios con citadas drogas, así como una unidad de marca japonesa conocida. Una vez efectuadas las actuaciones correspondientes, los indiciados y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente a efecto de realizar las diligencias respectivas. Por cierto, hoy se cumple cinco años de la masacre de Topo Chico, el penal de Topo Chico, allá en Nuevo León. Bueno, vámonos a Chichio. En la localidad de Chichio, en Michoacán, ahí me parece que no está tan, no sé si está algo lejano. Está bien lejano, es en la zona serrana, ya casi para San Antonio Villalonjín, Guajúmbaro, Indarapeo, ya cerca de Sinapecuaro. Fíjense nomás hasta dónde nos fuimos, nos fuimos ya casi en la parte norte, en una zona serrana bastante complicada, donde hallaron un arcocampamento, los elementos de la llamada Guardia Nacional, encontraron e inhabilitaron un arco laboratorio en una zona boscosa y de difícil acceso, por eso les menciono, informaron contactos allegados al tema. En el citado lugar fue localizado, durante este recorrido, que realizaron los uniformados en las inmediaciones de la población de Palos Verdes, un garrafón de ácido clorídico con ambos, varios tambos, perdón, metálicos de distintas capacidades, las cuales tenían leyendas como aditisol 204 y monómero de estireno. Fíjense nomás, con eso hacen las metanfetaminas y el cristal. También estaban dos bultos con las etiquetas Azufrán y Sosa en escama. Asimismo fueron hallados dos contenedores de acero inoxidable, cinco cilindros de acero también inoxidable, tres bases de acero, seis secadoras y nueve quemadores industriales. La referida narcococina fue desmantelada y agentes, mejor dicho, integrantes de la llamada Guardia Nacional, reportaron a la autoridad competente para que emprenda las diligencias correspondientes. Bueno, dos importantes aseguramientos, pero apenas con ocho detenidos en el anterior. Este, sin detenidos. Me parece que este laboratorio podría ser del cartel Jalisco o de la familia Michoacán. Habría que corroborar esta información. Se encuentra ya en una zona de difícil acceso, cercano a la ciudad de Morelia. Está muy cercano a la ciudad de Morelia. Guau, es una situación casi preocupante. Más que andan aquí grupos delictivos en esa zona. La familia Michoacán o cartel Jalisco. Saludos, compas.